Bienvenidos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a tratar ahora es armar condiciones con operadores lógicos en el vídeo anterior habían visto los operadores relacionales que eran el igual el distinto el menor mayor menor o igual y mayor o igual bien en cualquier orden pero ahí vieron los operadores relacionales que me servían a mí para armar una condición sencilla ahora si yo quiero armar una condición por ejemplo una condición vamos a poner aquí una condición 1 y aquí quiero combinarla con otra condición acuérdense las condiciones que me devuelven a mí que me devuelve por ejemplo una condición 1 que yo iría a armar aquí que me va a devolver como resultado o que me puede devolver que me podría devolver por ejemplo una condición 1 que yo pondría aquí me puede devolver esto true o false estamos de acuerdo y esta condición 2 que me puede devolver que me puede devolver también true o false o sea cada condición simple que hayan armado en el vídeo anterior da true o false si lo armaron bien tiene que dar true o false para que sea considerado como una condición ahora lo que vamos a aprender en este vídeo es a combinar por ejemplo dos condiciones o más en una sola por ejemplo jugar con el resultado de una por ejemplo que esta me haya dado true y esta me haya dado false y jugar con esos resultados y yo de esta condición súper grande devolver un resultado que va a ser true o false o sea como que vamos a combinar dos condiciones o dos preguntas que hemos hecho para obtener una nueva un nuevo resultado que sería true o false también es como que esto fuera una súper condición si una condición 3 si mucho más grande que es combinación de la otra si como vamos a empezar con esto primero vamos a armar una condición tranquila vamos a crear una variable entera a o x lo vamos a poner aquí y vamos a poner 10 o el valor que quieran no pueden pedirlo por consola también x y y aquí vamos a ponerle no sé 20 bien tengo aquí dos variables ahora para armar una condición en los vídeos anteriores yo lo hacía solamente en un ciso para que ustedes vayan viendo cómo cómo se muestra el resultado de una condición aquí yo podría comparar la variable x es igual a la variable y igual es doble igual y esto seguro me iba a dar false porque porque el 10 no es igual al 20 o sea no son iguales por eso el resultado de esta condición me está dando false ahora lo que voy a hacer ahora es armar otra condición y mostrarla aquí imprimirla por la consola para que ustedes vean yo voy a preguntar x es no sé mayor y voy a crearme otra variable no voy a crearme una variable entera que se llame z y este lo vamos a poner 30 si x es mayor a la variable z que dicen ustedes que iría a dar esta condición verdadero falso x mayor a z tomen el valor de x tomen el valor de z y compárenlos y esto es falso bueno acá me tendría que dar falso y acá también tendría que dar falso así que vamos a probar vamos a ejecutar vieron cada condición por cada vez que le imprimo obvio que da un resultado pero ahora yo quisiera combinar las dos al mismo tiempo y que me dé un resultado total cómo hago para unir esta condición miren lo voy a imprimir aquí en la primera pantalla pero cómo hago para unir mi condición de aquí con esta condición de aquí o sea el resultado que me dé aquí juntarlo con este para eso ustedes primero que todo bueno primero vamos a hacer control z ahí está aquí miren esta condición que yo tengo este es una condición cuando vayamos a trabajar con estructura if else do the while estas condiciones generalmente no van así sino que van entre paréntesis la condición de esta forma yo sé que esta es una condición y esto también la podríamos poner dentro de paréntesis y esto es una condición si tenemos condiciones la encerramos entre paréntesis ahora uno de los primeros operadores lógicos que vamos a obtener es el de negación o sea te niega el operador ese lógico es algo así vos tenés que poner aquí y aquí tenés que poner la condición si aquí iría la condición este operador lo que hace si esto te dio por ejemplo false este operador tranquilamente te da como resultado verdadero y si la condición te hubiera dado verdadero o sea true la con este operador si está delante de la condición te da false o sea lo contrario como que le cambia el valor si miren aquí la ejecución anterior esto me había dado falso y falso si yo le agregaría a la condición este esta negación solamente se agrega a la parte izquierda de la condición nada más no es que necesita algo a la izquierda y algo a la derecha no este operador lógico solamente va a la izquierda de la condición si este niega supuestamente hace rato daba false y false ahora da true y true si es como que está negando el resultado esto lo está negando o sea como que está diciendo acá dice iguales no y acá si le pones una negación sería no son iguales no es mayor se entiende es lo contrario a lo que diga la condición si no es mayor o sea te está preguntando y ahí empezamos a jugar así con eso no es mayor no es igual entonces ahí tiene que pensar ustedes pero la forma sencilla de resolverlo es primero analizar la condición x es igual a y esto es igual a esto y esto es falso que no porque no son igual ahora en la negación lo que haría es actuaría sobre ese falso y me daría un resultado verdadero o sea true verdadero bueno true sería no ahí está o sea todo esto que me dio no me interesa lo que dio lo niega ese es uno de los primeros operadores ese es uno de los primeros operadores que pueden utilizar a la condición la vamos a negar eso depende del problema no ahora si se dan cuenta esto no une mucho sino solamente que niega la condición una condición cualquiera en este caso está y esto lo estoy negando si ahora vamos a crear otro por ejemplo vamos a poner aquí a bien y luego vamos a hacer que tengan en cuenta esto no esto soy trabajando con variables numéricas enteras ustedes podrían estar comparando es más allá enseguida lo vamos a hacer comparar comparando otras variables variables string variables char o variables volia si yo estoy usando solamente en numéricas para que ustedes sea más sencillo pero luego lo vamos a hacer con otro tipo de variables para comparar ahora vamos a hacer un siso y aquí lo que voy a hacer ahora yo voy a armar otra condición aquí pero yo voy a poner la primera es más puedo armar otra no y quiero armar no sé voy a preguntar a ver si el valor de x es distinto a el valor de x es distinto al de z aquí voy a preguntar otra voy a poner otra condición el valor de la variable x es no sé vamos a poner 100 menor no sea 20 o cualquier cosa si pones hasta ahí ejecutan e intentan ejecutar esto va a dar un error porque está mal digamos porque esto no se puede si porque estamos acá hay una condición acá hay otra condición está perfecto tan entre paréntesis tan entre paréntesis pero cómo hago para unir dos condiciones yo sé que esta primera condición me va a dar esta la primera y esta la segunda esto me puede dar true o false no se lo quería dar true o false también esta puede dar pero yo quiero hacer como una combinación de las dos jugar con los resultados de cada una y que me dé true o false pero fuera un total así un total de las condiciones como sería una súper condición bien cómo haríamos eso bien cómo vamos a hacer para juntar esta condición de la izquierda con esta de la derecha ustedes pueden usar unos operadores vamos a empezar con el i este doble es el i por ejemplo ese i para que funcione doble si que es el ampersand si no me acuerdo si necesita algo a la izquierda algo aquí va a una condición 1 y aquí va a una condición 2 si o si este operador lógico necesita algo a la izquierda y algo a la derecha si no no le va a servir si me ponen solamente en la condición 1 el operador y esto no lo ponen estaría mal si ese operador para que se pueda ser usado necesita algo a la izquierda y algo a la derecha pero que sería si algo una condición y aquí tengo otra condición de esa forma sería una forma correcta de usar el i este i vieron tenemos algo a la izquierda algo a la derecha entonces el i ya es capaz de comparar las dos condiciones y dar un resultado final que sería true o falso también si pero cómo funciona este i o por qué cómo sé qué resultado iría a dar si para esto primero vamos a borrarlo de acá arriba aquí arriba vamos a poner lo mismo que están las condiciones para que ustedes vean los resultados de cada condición si 20 es menor fíjense condición 1 es la que está acá condición 2 es la que está acá para que ustedes vean los resultados que dan en sí cada condición y aquí una condición conjunta yo les voy a explicar un poquito el i cómo funciona este i para que de tenemos dos condiciones estamos de acuerdo para que de true todo esto de true la única chance del resultado del i es que esto sea true y esto sea true o sea es como que te dicen anda cómprame no sé la mortadela y el pan si si no me trae la mortadela el pan no entra si o las dos cosas quiero la mortadela y el pan sí o sí o sea si vos me traes la mortadela y el pan para mí eso es true ahora qué pasa si me trajiste la mortadela nada pero no me trajiste el pan bueno cuál sería el resultado del i en ese caso qué dicen ustedes qué daría qué le dice su intuición si me trajeron la mortadela pero no me trajeron el pan lo sacan volando de la casa y le dicen anda buscame el pan sí te dije las dos cosas entonces obvio que es falso ahora si por ahí me trajeron el pan pero no me trajeron la mortadela cuánto daría el i bueno falso también porque eran las dos cosas yo les pedí esto y esto así se lee esto y esto ahora si no me traen ni la mortadela ni el pan es obvio o falso y falso el i es más falso todavía porque no no cumplieron nada estamos de acuerdo la única chance para que sea verdadero o sea el i sea true o el resultado del i sea true es que la condición de la izquierda de true y la condición de la derecha de true no hay más chance o sea si las dos son iguales o sea son verdaderas el resultado